UCI Pro Teams, la segunda división de ciclismo, con 3 gigantes como Lotto, Israel y Toneergis, hasta 4 conjuntos españoles o los noruegos del Juno X, y a partir de este año con 4 nuevos equipos, 2 suizos, 1 italiano y 1 neozelandés, Q36.5, Tudor, Corratec y Volton Equities. En este vídeo vamos a hablar de los dos del medio, los de la opción que resultó vencedora en la encuesta, de sus proyectos y aspiraciones, el staff y los ciclistas que componen sus plantillas. Os dejo en la descripción el vídeo con las previas de las carreras de febrero que no lo habéis visto muchos y os puede resultar muy útil. ¡Vamos a ello! Empezamos por el Tudor Procerking Team, el proyecto del histórico Fabián Cancelara. Cuenta con sede y licencia en Suiza y con el patrocinio de Tudor, una marca de relojes también suiza. Para conocer la historia del equipo debemos retrotraernos al 2019 con el inicio de la Swiss Racing Academy, un proyecto centrado en los jóvenes talentos suizos que se mantuvo con ese nombre hasta abril del año pasado, justo antes del Tour de Normandía, cuando Cancelara anunció su paso de rol de mentor a propietario y la llegada de Tudor como patrocinador. Hablando de las ambiciones del equipo, el objetivo es pelear por el ascenso al World Tour en 2026, aunque con la competencia del Loto, Israel, Total Energies y UNOEX, además de que la plantilla se queda un poco atrás en comparación a los rivales, lo va a tener muy complicado. Al menos Cancelara ha reconocido que es una meta que llevará tiempo y para ello cuenta con una clara proyección de futuro a largo plazo con un patrocinio y finanzas aseguradas por varios años. El equipo no quiere dar saltos demasiado grandes que puedan acabar siendo precipitados, no quiere meter varias marchas de más y una gran presión a los jóvenes talentos para desarrollarse. Todo lo contrario, prefiere centrarse en el aspecto humano del ciclismo, o eso dicen. Cancelara también tiene marcada la promoción del ciclismo y la esencia suiza, con Tudor como patrocinador principal, BMC como proveedor de bicicletas y ASOS para la equipación, con un maillot negro con el logotipo rojo de Tudor bien grande y el resto de patrocinadores en blanco. Entre el staff quiero destacar a Ricardo Scheideker, el portugués, antiguo conocido de Cancelara en el Leopard Trek, fue el supuesto cerebro detrás de la victoria de Renko en la Vuelta a España, y hombre en la sombra propiciador del éxito del quickstep como director técnico y de desarrollo. De los directores deportivos destacan Claudio Kotze y Marcel Sieberg. El primero abandona al Israel Premier Tech, previas estancias en el Tinkov y Katusa, y el segundo se retiró como ciclista profesional en 2021, y el año pasado estuvo con el DSM. El tercero es Morgan Lamosson, Benio Total Energies y su filial, el Bendeju, y todos ellos estarán supeditados a Sylvain Vlankvogt, que ha estado en el equipo desde 2020. ¿Y cuál será el papel de Fabian Cancelara? Como dueño del equipo, el suizo ha asegurado que no estará en el coche durante las carreras, y que no será un Lefebvre, Voters o Villan Ries, omnipresentes y siempre dándolo de pecho. Cancelara será más bien un apoyo humano para el staff y los corredores, dejando las tareas del día a día en otras manos en las que confía plenamente. Vamos ahora sí con la plantilla, que no es la más fuerte de todas, la verdad, con algunos ciclistas reconocidos, pero también numerosos jóvenes. Es el primer año de la aventura y el equipo seguro que mejorará en los próximos años, atrayendo quizás algunas tellas suizas. En 2023 serán 20 corredores, el mínimo para los pro-teams, 8 de ellos suizos, 2 daneses, 2 suecos y 2 luxemburgueses, 3 holandeses, 1 checo, francés y alemán. 5 de ellos permanecen del equipo del año pasado, como Frodebo y Boissart, y otros tantos vienen de equipos Worldtour. Los líderes del equipo están más anteclaros para mí, con Alexander Kamp para las carreras de un día y colinas, pues han sido capaz de hacer top 5 y podio el año pasado con el Trek en la Amstel y Plouet, por lo que también tiene cierta punta velocidad y además es el campeón danés en ruta. Ha demostrado que con libertad, la que casi nunca tuvo en el Trek, puede hacerlo bien. El segundo jefe es Sébastien Reichenbach, que abandona el barco de Thibaut Pinot y el Grupama FDG tras 7 años en busca de un liderazgo de que casi nunca ha disfrutado en las últimas temporadas. Tampoco creo que vuelva a su exceso nivel de 2016, en que quedó cuarto en Tirreno y décimo cuarto en el Tour de Francia, pero el año pasado se quedó muy cerca del top 10 en Suiza, Romandía, Cataluña o La Strade. Ha sus 33 años y con su experiencia, ejercerá también de gran mentor para los jóvenes. Y el tercero es el sprinter Arvid de Klein, que tiene varias victorias en su palmarés, como la Drogen Cover Soberaise de 2019 o la GUT Adelie de Dirtere y una etapa del Tour de Turquía en 2021. El año pasado hizo varios top 5 en el ZLM Tour con Koi, Viviani y Maretsko y logró una victoria en Dunkerque. Seguro que conseguirá alguna que otra con el Tudor. Más allá de los tres líderes, el equipo tiene otros buenos corredores como Roland Thalman o Janis Vassart para la montaña, el primero más veterano que el segundo, que el año pasado se impuso a Romain Gregoire, Pierre Goland o Berwick en el Alps y Serre Tour. Y no podemos olvidarnos del siempre combativo Simon Pelot, que era el 100 del año de contrato que le quedaba con el Trek tras su temporada más difícil. En los sprints también tienen las opciones de los jóvenes Michael Ziljard, al que se le dan genial los prólogos, y el danés Sebastián Colce Changizi, que hizo varios podios en el último turno de Provenir y ganó una etapa de la Curs de la P. Joel Suter y Romain Fauderbeau son dos corredores todoterreno, con buena punta de velocidad también. El primero estuvo en el UBI en 2022, cazó un segundo puesto en el Trofeo Palma y se impuso en la crono suiza a Mauro Schmidt y su ahora compañero Tom Bolli, un rodador que hace unos años era muy buen prologuista, pero viene dos años flojos con el Coffidís. Y por su parte, Fauderbeau es el campeón suizo en ruta y pinta corredor explosivo, ganador el año pasado de la serenísima Gravel y una etapa en el Istrian Trophy. De los hermanos Eriksson, el que más destaca es Lucas, capaz de superar bien la media montaña y colinas como testigo en sus resultados de los dos últimos años con el Rigual, aunque no podemos dar de vista a Jacob, cuarto en la Vuelta a Limburg el año pasado contra Arnodeli. Otro buen perfil en este sentido y para las colinas y generales de pequeñas vueltas por etapas es Luc Wirtgen, venido del bingol, con buenos puestos en el Tour de Antalya, el de Jura o la Persempre Alfredo. Entre los jóvenes talentos también están Arthur Klukers, que estuvo como aprendiz con el UAE y podría ser un buen contralogista y hombre en las cotas, el alemán Mika Heming, que tiene un buen perfil para pequeñas vueltas por etapas como la Tumorul Romanei y cierta velocidad en grupos pequeños, Aloha Chaguen, que podría llegar a ser un decente escalador, Rick Plummers, que llega tras 3 años en el filial del Jumbo Visma, siendo segundo en la Lieja Sub-23 de 2021, y el checo Peter Kelleman, que se defiende en las cotas, como demostró en el GP Marseillais hace unos días, quedando décimo. Una pena que no continuasen en el equipo dos que han ascendido al World Tour, Alex Baudon y Sean Flynn, que realmente eran los mejores jóvenes talentos del equipo el año pasado. Y también las no llegadas de Stephen Williams y Matthew Holmes, que sonaron con mucha fuerza hace unos meses y habrían elevado el nivel del equipo. Pero el primero acabó en el errar el Premier Tech tras el fiasco del Paris Cycling Project y el segundo se retiró. Es el primer año de la aventura y el Tudor seguro que albergará una mayor calidad en su plantilla en el futuro atrayendo a alguna estrella suiza, quizás Mark Hirsi o Mauro Schmidt, que acaban contrato este año. A todo esto, no podemos olvidarnos del conjunto continental Sub-23, que recogerá el papel de la Swiss Racing Academy en la reparación de jóvenes talentos. Serán 13 ciclistas venidos de diferentes partes de Europa y de mayoría Suiza, como era de esperar. En cuanto al calendario que disputará el equipo, lamentablemente no han recibido invitaciones para ninguna gran vuelta o la flecha balona Elieja para ver a Kamp, pero al menos sí que estarán algunas carreras World Tour, como Tirreno, Milan-Sanremo, Straday y el UA Tour. Su presencia en Romandía y el Tour de Suiza la considero garantizada al ser un equipo suizo, pero debe mostrarse este inicio de temporada para ganarse invitaciones a otras carreras y para el año que viene, en el que Cancelara aseguró que llegarían las de las citas más importantes. En definitiva, el del Tudor es un proyecto interesante y que parece bastante fiable, con un claro plan trazado para el futuro a medio y largo plazo. Veremos cómo progresa y sube de nivel a lo largo de ese trienio, aunque le va a ser muy complicado llegar al World Tour en 2026. Antes de ir con el segundo equipo de que hablaremos en este vídeo, recuerda que un like, comentario y suscripción siempre son bienvenidos, y ayudan mucho al crecimiento del canal. ¡Vamos a por los 2.000 suscriptores! Ahora sí, el Corratec es el equipo del que todo el mundo habló hace unas semanas y que pudo haber dado la campanada de inicio de año, el fichaje en Nairo Quintana. Lamentablemente, el movimiento que habría supuesto el mayor salto de calidad posible para un equipo pequeño y modesto no fructificó por su reducido presupuesto y la adhesión al movimiento por un ciclismo creíble. Fundado el año pasado como conjunto a nivel continental, apoyado por la marca alemana de bicicletas del mismo nombre, el Corratec, de origen toscano, cerró una primera temporada decente como mucho, consiguiendo varias victorias en carreras de nivel .2 y tan solo dos en competiciones .1. Con estos resultados, se quedó en el puesto 103 del ranking UCI, muy lejos de lo que podría esperarse de un equipo que ya en su segundo año ha dado el salto a la segunda división. Y lo ha hecho sustituyendo como tercer equipo italiano al Dronehopper de Gianni Savio, que se ha marchado a Colombia bajo el nombre de GW Simano Sidermec. Y el Corratec se presenta como el más débil de los tres, por debajo del Eolo e inferior también al Bardiani-Sorlepapel. Eso no ha evitado que se gane una invitación al próximo giro de Italia, aprovechándose de que a RCS le encanta invitar equipos transalpinos y de las renuncias del Lotto de Destiny y Total Energies, dejando fuera al Tudor y al Q36.5 del calor en el próximo vídeo. En cuanto al personal del equipo, tenemos a Serge Parshani como General Manager, que pasó varios años como director deportivo con el Vini Fantini y Derivados, además de probarse con el Quickstep. El director deportivo jefe es Francesco Frazzi, que ya estuvo con el equipo en 2022 y ha pasado por el Vini Zau y el Amore Vita. Y los otros dos directores deportivos son Marco Zamparella, que acaba de obtener la licencia de la UCI, y Fabiana Luperini, una histórica ciclista ganadora de cinco giros, tres tours y tres flechas balonas en los 90 y 2000. Tras cumplir esta misma labor en el Alec Cipollini, el actual UEI femenino entre 2015 y 2017, Luperini se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo italiano profesional masculino. En cuanto al Mayotte, este es una evolución del de la pasada temporada, manteniendo el rojo vino en la camiseta, a la que se añade una banda central con el diseño del logo del equipo, y el culote sustituye el negro del año pasado por el verde agua. Pasando a la plantilla, esta cumple el requisito mínimo de 20 ciclistas para los pro-teams, y destacan tres cosas. El nivel flojo en general de sus miembros, la predominancia italiana, con 13 de los 20, y el enfoque en los sprinters. Esto último fue clave a la hora de confeccionar la plantilla, optando por hombres rápidos que puedan buscarse la vida en los finales y optar a victorias en vez de escaladores puros. Lamentablemente para el Kornatec, el que fue su mejor sprinter y ciclista año pasado, ha abandonado el equipo, el serbio Dusan Rajovic. Al menos lo ha hecho para dar el salto al World Tour con el Bahrein, y digo al menos porque uno de los objetivos del equipo es lograr que sus ciclistas lleguen al máximo nivel de ciclismo. Sin Rajovic, el líder del equipo no será un sprinter, sino Valerio Conti, que tras dos temporadas difíciles físicamente rompió su contrato con el Astana y baja de categoría después de una década en el World Tour, por lo que podrá transmitir su experiencia a los jóvenes, algo para lo que está muy comprometido. Aunque tendrá que hacer mucho más que eso, pues hace un par de años demostró su talento en la montaña llevando varios días la maglia rusa en el Giro de Italia 2019, temporada en la que quedó segundo en el Tour de Turquía, y además en 2016 se impuso en una etapa de la Vuelta a España. Para los sprints, Germán Nicolás Tivani y Attilio Viviani, hermano de Elia, ya mostraron su nivel en San Juan, con el primero, que tuvo una pasantía en el UA en 2018, capaz de superar incluso recorridos accidentados y absoluto dominador de los sprints de las carreras argentinas. Y el segundo, que parece renacer tras dos años en los que no ha sido muy protagonista y quiere volver a saborear el éxito que se le escapa desde 2020. Otras dos buenas opciones para las llegadas masivas son Samuel Zambelli, en su estreno como pro a sus 24 años, aunque ya tiene un tercer puesto en la Persempre Alfredo 2021, y Nicola Dalavalle, que también tuvo una pasantía en el UA en 2019, se le labio en los prólogos, y el año pasado se impuso en dos sprints del Tour de Seclerand, con el Giotto y Victoria. Otro de los pocos con experiencia en el World Tour es Alexander Koryshev, que tras tres años, con poco de destacar en el Bike Exchange, actual J.Colula, vuelve a Italia a refrendar ese estatus que tenía en 2019 como una interesante promesa del país transalpino. Veremos si vuelve a extraer su punta de velocidad y su posible capacidad en las cronos. Habrá que estar atentos a lo que podrá hacer Stefano Gandán, que posiblemente sea la mejor arma del equipo en las escapadas gracias a su combatividad y su capacidad para resolver grupos pequeños, a las que añadió el año pasado un buen nivel cuesta arriba. Y también con experiencia en el World Tour llega Charlie Quarterman, que tras unos buenos resultados como Junior y Sub-23, dio el salto al Trek. Iba a continuar con el QBK, pero de su desaparición le llevó al campo amateur francés y al tribunal profesionalismo con el Koratek, en el que podría explotar su condición contra el crono y en el llano. Un nombre interesante es Beljo Stoknik, que el año pasado ganó dos etapas onduladas en el Venezuela y Guadalupe, dos pruebas de menor nivel, y fue tercero en una de la Adriática Jónica Reis. Seguro que lo hará bien y quiere despuntar en clásicas como el Giro del Apenino. Otro que no va mal en ascensiones cortas es Antonio Varak, como demostró en el Tour de Albania. Veremos que puede ofrecer el holandés Etienne van Empel, que tras un buen 2019 no ha vuelto a destacar mucho, mientras que Davide Valdacchini, Jan Stokli y Marco Morgano supongo que se limitarán a ser gregarios y tratar de meterse en escapadas, aunque el último podría tener algo que decir en la media montaña. Pasamos ahora a los más jóvenes del equipo, de 23 para abajo, y el que más me llama la atención es Lorenzo Cuartuzzi, venido del mountain bike cross country y que el año pasado mostró un gran nivel en el calendario amateur italiano. Tiene condiciones idóneas para las carreras de un día, es capaz de mantenerse cuesta arriba y de esplendar rápido. También podría hacerlo bien Karel Vasec, el hermano mayor de Matías, que ha subido este año al Trek. Karel tuvo dos años como junior muy buenos venciendo a gente como Benepoel o Bajoli, y ahora augura profesionalismo tras su estancia en 2021 con el QBK y espera explotar sus condiciones como escalador. Por su parte, Alessandro Iacchi deberá buscar las escapadas y podría intentarlo en las clásicas de un día que mejor se la adapten. Fue noveno en el pasado tour de Gran Bretaña, favoreciéndose de la cancelación de la carrera. Julio Masotto parece ser un rodador con buena resistencia y algo rápido. Mateo Amela vino del cross country y de Simón Olivero no tengo mucho que decir. Terminamos con uno que iba a formar parte de la plantilla, pero finalmente no. El panameño Carlos Samudio, cuya llegada no se materializó al según los rumores no haber comunicado un resultado adverso en un control antidopaje en el pasado. Esto es algo que un equipo que poco después entró al movimiento por un ciclismo creíble no podría haberse permitido. Veremos si con esta plantilla, sustentada en los nuevos fichajes y Stefano Gandán, el equipo es capaz de responder adecuadamente a los desafíos que supone ser un pro-team a nivel de compromisos que atender y resultados exigidos por los patrocinadores. Además de en el giro, les veremos el adriano adriático o el tour de los alpes, pero antes de buscar buenos resultados en estas carreras, deberían consolidarse en el calendario de nivel .1, en el que no destacaron casi nada del año pasado. Y con esto, damos por concluido este vídeo con dos de los cuatro nuevos equipos que tendremos este año en segunda división y el pelotón internacional, Tudor y Koratek. En un par de días tendréis la segunda parte con los otros dos, Q36.5 y Volton Equities. Si te ha gustado el vídeo, like, comentar y suscripción, se agradecen un montón. ¡Nos vemos!